Rendirse jamás. En 1901, Ernest Shackleton, junto a un grupo de exploradores, formó parte de la primera expedición científica a la Antártida. Las tierras heladas del polo sur no habían sido todavía alcanzadas por ningún ser humano. Shackleton, para su pesar, enfermó durante la travesía y debió volver sin completar la expedición. En 1907, el tenaz explorador organizó otro viaje con el mismo destino para alcanzar su sueño blanco. Sin embargo, cuando le faltaban solo 176 kilómetros para llegar al punto más al sur del planeta, se quedó sin provisiones y tuvo que regresar nuevamente. A pesar de estos dos fracasos, Shackleton no se rindió. Quería ser el primer hombre en llegar al polo sur. Nuevamente, reunió a bordo del Endurance, su nave, un grupo de 28 valientes para su tercer intento. Y cuando parecía que su sueño se hacía realidad, un noruego de nombre Roald Amurtsen plantó bandera antes y se quedó con la gloria de ser el primer hombre en llegar al polo sur. Era el año 1911. Pese a todo, Shackleton nunca abandonó su sueño de alcanzar aquel punto del planeta. Volvió a intentarlo y cuando su barco se encontraba prácticamente en la puerta de la Antártida, murió a bordo de un ataque al corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.